Y bien, pues vamos a comenzar con este momento que hemos estado esperando, por lo que estamos reunidos esta mañana. Cabe mencionar que los grupos corales que vamos a escuchar son alumnos de edad preescolar que, asesorados por sus maestras y maestros, hoy vienen a delentarnos con canciones mexicanas. La primera canción que vamos a escuchar es una pieza que apareció en 1920. Esta canción presenta compás de dos cuartos, como muchas otras del norte de nuestro país, característica que proviene de acuerdo con algunos estudiosos del ritmo popular de las Islas Canarias, conocido como ISA. Del Jardín de Niños, Guadalupe Gómez Martínez, donde la directora es la profesora Sandra Yulín Valdés Franco, directora del coro Nancy Fabiola Hernández López, vamos a recibir a este grupo infantil que nos presenta la canción La Norteña. La Norteña, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!